El despacho, el nuestro, Aveiras y Asociados, es un despacho que trata de ser un despacho de lo que ahora se llama con propósito. Y lo hacemos trabajando solo aquellos temas que consideramos que pueden tener un impacto social positivo. Y por eso solo trabajamos cinco áreas. Trabajamos el área de Derecho y la Cultura, trabajamos el cumplimiento normativo en entidades financieras, porque queremos que el sistema financiero sea un sistema transparente y que esté al servicio del ciudadano. Trabajamos medio ambiente y cambio climático. Trabajamos economía social, no el derecho comercial puro y duro, sino todas aquellas entidades sin ánimo de lucro que son agentes importantísimos en el ámbito cultural. Y luego un área emergente muy importante que son derechos fundamentales en la sociedad digital, que creo que es el gran reto de futuro. Y así es como intentamos canalizar nuestro propósito social. Todo el equipo está muy involucrado, son todos abogados que creen en esa línea de trabajo y es por eso que funciona. La propiedad intelectual es el núcleo realmente del derecho de la cultura, es el núcleo de los bienes y servicios que se distribuyen y que se ponen al servicio de la ciudadanía. Un buen esquema de protección de la propiedad intelectual va a permitir el desarrollo de las industrias culturales, pero es también necesario tener un buen esquema de puesta a disposición de esa propiedad intelectual al servicio de la ciudadanía para que realmente haya un respeto efectivo al derecho fundamental de acceso a la cultura. Podemos venar por la propiedad intelectual de muchas maneras. La tecnología va a dar una herramienta ya de control muy importante a los titulares de la propiedad intelectual. Yo creo que el gran reto no va a ser tanto la limitación de los usos en materia de propiedad intelectual, sino al revés, el acceso a todos los contenidos por parte de la ciudadanía y que permita a personas y territorios que tienen menos acceso a la cultura poder acceder a esa cultura.